Blanco, estás descansando, está muy a gustito, se ha hecho, ha cogido la cestita de wiki, se turnan de cesta, lo que pasa que ya es viejito y no oye, está sordo. Blanco, Blanco, no oye. Blanco, les presento a mi perro, Blanco, que es un dálmata, ya es viejito, tiene 14 años y se llama Blanco, siempre está a mi lado. Ven, ven, y aquí les presento el otro perrito, ven, wiki, ven aquí, ven, ven mi niño, ven. Ay, el wiki, el wiki y el Blanco, sí, siempre conmigo, son muy fieles los perros. Bueno, pues había prometido que a alguien que iba a enseñarle a mi perro, me voilà, ça c'est mon chien, c'est un dálmata, il est un chien de 14 ans et il s'appelle Blanco. Hola, amigas, amigos, después de haber presentado a mi perro, pues ahora os presento la clase de la que voy a hablar. Si oyen unos ruidos que hacen solo los perros, es que los tengo en el interior, porque hace mucho calor afuera, y aquí tengo un poco de aire acondicionado, sí, está mejor aquí. Bueno, hoy os voy a hablar de, 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 o sea, el digrafo, oe, digrafo, o digram, quiere decir que son dos letras que tienen un sonido. Y aquí su de, está soldado, porque se juntan, la o y la e, están juntitas, vean ejemplos, ¿eh? Y les diré cómo se pronuncia. Se pronuncia como una e, como una en francés, e, yo diría que se pronuncia igual. Bueno, bueno, ahora sí oyen algo, es que está bebiendo mi perro. Pues, como aquí. Mas, sir. A, sir. Como una e. Sir. Y no cambia en el plural. Hay algunos que cambian de sonido. Pero sir, se queda igual. Sir, sir, o sea, la o, la e, y la o, u, en francés, c'est u, sir, mes sir, ma sir, mes sir, mi hermana, mis hermana. Ahora, coer. Es igual, nada más que el día s'aproche, si. Es igual, coer. Tu has un buen coer. Tienes buen corazón. Corazon, coer, corazón. O sea, coer. O, o, coer. So, o, 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 coer. O, sue, o, coch. Y de Cœur, corazones, tampoco varía el sonido. Cœur, Cœur, de Cœur. Desinez de Cœur, de Petit Cœur, por ejemplo. Dibujar corazones pequeños. Desinez de Petit Cœur. Une œuvre. Øuvre. Ò, 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 Òuvre. Une œuvre d'art, una obra de arte. Des œuvres d'art. No varía, Ò. Òuvre y des œuvres. Des œuvres d'art, obras de arte. Un oye es una flor, es un clave. Oye, oye, o, o, como la e en francés. Oye, oye, un oye, des oye, des oye, des oye, que también puede significar boutonier, hojales. Se puede significar que es un clavel o hojales. Un oye, des oye. Ahora aquí vamos a tener unos ejemplos que se cambian el sonido en plural. Un oe, un huevo, que podemos decir un oe du, o sea, oe. Oe, o, oe, oe, un oe. Un oe, un oe duro, un huevo duro. Ahora se van a dar cuenta que cambian. Des oe, 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 oe. Des oe. Por ejemplo, un demi-douzen de, media docena, media docena de huevos. Dez oeuf a neuf, a neuf y dez oeuf, dez oeuf. Se parece ya más a oeuf. El oeuf es más como la oeuf francesa y oeuf como así. Oeuf, oeuf, dez oeuf, suena igual. Ahora igual con el siguiente ejemplo. Un boeuf es un buey, dez oeuf, es como los huevos. Un boeuf, dez oeuf, dez oeuf, dez oeuf. Bueuf, bueuf y bue, bue. Hace raro, ¿eh? Bue. De bue, dos bueyes, do, de, bue, dos bueyes. ¿Por qué se complicarán tanto el idioma francés con todas estas letras que si se unen y hacen un sonido? Vamos, yo menos mal que he crecido. Porque yo decía de pequeña, me acuerdo, yo decía dez oeuf, del huevo. Y mi madre me corregía, me dice, no, no se dice dez oeuf, se dice dez oeuf. Un oeuf y dez oeuf. Esto, claro, cuando va uno creciendo, no, no se da uno cuenta y vas aprendiendo poco a poco palabras. Un boeuf, dez oeuf, un buey, dos bueyes. Entonces, aquí también cambia, un oeuf, un ojo. A voir l'oeuf, dice. Hay una expresión que se dice, ah, y la l'oeuf. Quiere decir que es alguien que es muy atento y que lo ve todo, que tiene el ojo. Tiene un ojo, que lo ve todo. A voir l'oeuf. Les yeux, les yeux. Un oeuf, les yeux. A voir de beaux yeux. Que se dice, ¿sabes? Qu'est-ce qu'il a de beaux yeux? Qu'est-ce qu'il a de beaux yeux? Hein? Ah, il a de beaux yeux. Les yeux. Los ojos. Tiene el ojo el mojo. Ahora, no, ya se pronuncia e, de en que esté en el singular o en el plural. No, no se dice no, a no, no. Comment un oeuf, un oeuf, un oeuf, non, un oeuf, por ejemplo, un oeuf en velour, un lazo de terciopelo. Des noeufs. Bien, un oeuf, des noeufs. Ya se dice e, noeuf, des noeufs. Un oeuf, des noeufs. A voir des noeufs dans les cheveux. Tener nudos en el cabello. Pues, voy a hacer un repasito. Ma soeur, mi hermana. Ma soeur, mis hermanas. Cœur, tu as bon cœur. Corazón, tienes buen corazón. Cœur, o pluriel, designe de petit cœur. Corazones, dibujar corazones pequeños. Un oeuf d'art. Una obra de arte. Des oeuf d'art. Obras de arte. Un oeuf. Cœur, c'est une fleur, clavel, fleur. Des oeillets, ça fait des boutonnières. Pueden ser claveles y pueden ser ojales. Se puede decir des oeillets, que son varios claveles. Se puede decir. Pero también puede decir putonnières. Ojales. Un oeuf. Oeuf, oeuf, oeuf. Des oeufs. Oeuf, 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 des oeufs. Un oeuf dur, un huevo duro. Des oeufs. Une demi-dozen, deux. Media docena de huevos. Un oeuf, oeuf, un buey. Des oeufs, dos bueyes. Un oeil. Avoir l'oeil, être attentif, tout remarqué. Quede decir avoir l'oeil, quede decir être attentif et tout remarqué. Un ojo, tener un ojo, que lo ve todo. Les yeux, les yeux, les yeux. Avoir de beaux yeux, avoir de beaux yeux. Los ojos, tener ojos hermosos. Un oeuf, aquí hay, es oeuf. Un oeuf. Un oeuf. Enflor, por ejemplo. Un lazo de terciopelo. Y des nœuds. Un oeuf, des nœuds. Avoir des nœuds dans les cheveux. Nudos, tener nudos en el cabello. Bueno, pues aquí se termina esa lección. De esas dos letras. Que están muy juntitas. Y que tienen un sonido. Y que cambia con el singular y el plural. Espero que os haya gustado esta clase y que os sea útil, que os sea de utilidad. Bueno, pues les digo que se cuiden mucho. ¡Hasta pronto!